bueno acá tratando de adocrinar a felipe para que cocine algo en esta especial noche miren está bueno en felipe trilla rellena mango y puré de pistacho con algunas otras cositas y ahora vamos a brindar bueno contamos porque brindamos o no bueno por ahora no contamos el buen fin de semana para todos pensaste el nombre